Cuando veo tus ojos, me regalas Esa sonrisa que me salva la vida Que me cambia el día, que me hace cantar No recuerdo cuando te conocí Pero le das cuerdas a este corazón Y a las notas de esta canción Eres el amanecer que despertó mis ojos Y te vi y me quedé, te extrañé y te busqué Eres el amanecer que guardo en mis ojos Te busqué y te encontré Y me regalaste tu sonrisa Y es el amanecer que guardo en mis ojos Eres el amanecer que despertó mis ojos Y te vi y me quedé, te extrañé y te busqué Eres el amanecer que guardo en mis ojos Te busqué y te encontré y me regalaste tu sonrisa Eres el amanecer que despertó mis ojos Y te vi y me quedé, te extrañé y te busqué Eres el amanecer que guardo en mis ojos Te busqué y te encontré y me regalaste tu sonrisa Y te vi y me quedé, te extrañé y me quedé